A comenzar esta noche se titula las nueve pruebas que todo creyente tiene que pasar Repita conmigo, las nueve pruebas que todo creyente tiene que pasar Así que quiere decir que toditos tenemos que pasar por estas nueve pruebas Y tal vez hay más por supuesto que nueve pero estas son nueve que podemos identificar Y tal vez ayudarle a entender el por qué estás atravesando por esa prueba en particular en su vida Gloria al Señor Jesús, amén, amén Vamos a abrir las Biblias en Job capítulo 23 versículo 8 al 10 Job 23, 8 al 10 solamente de manera de darnos una base bíblica Para esta primera enseñanza sobre estas pruebas que tenemos que pasar y atravesar como creyentes Job 23, 8 dice Y estoy leyendo de la Biblia de las Américas He aquí me adelanto y él no está ahí Retrocedo pero no le puedo percibir Cuando se manifiesta a la izquierda no le distingo Se vuelve a la derecha y no lo veo Pero él sabe el camino que tomo Y cuando me haya probado Y cuando me haya probado saldré como el oro Amén Palabra del Señor Jesucristo Pueden sentarse hermanos ahí en su lugar Aleluya El versículo 10 dice Cuando me haya probado saldré como el oro Gloria al Señor Sabemos que el oro pasa por un proceso De refinamiento Y un proceso de limpieza y purificación Mediante el fuego Así que cuando hay fuego de pruebas en nuestras vidas Y la Biblia habla de esas pruebas de fuego Que son como el fuego del refinador Que refinan nuestras vidas Que sacan las purezas y las asperezas Y las cosas de nuestra vida salen a flote Y el Señor los va sacando paulatinamente De nuestras vidas Y entonces después de haber sido probados Somos como el oro Amén Gloria al Señor Y si mal no me equivoco No hay nada que tenga más valor tal vez Que el oro Amén Así que quiere decir que Dios Nos convierte en algo de gran valor Para su reino Y para su servicio Gloria al Señor Jesús Esta noche Vamos a hablar de la prueba Del desierto Digo conmigo La prueba Del desierto Amén Gloria al Señor Yo sé que todos saben que es un desierto Pero para propósitos de Definir Pues vamos a darle una definición Un desierto definido El desierto es una región llana o montañosa que se caracteriza por la escasa precipitación pluvial Poca vegetación, arena en las llanuras y candente sol Por estas razones los desiertos están poco habitados y son zonas desoladas En el oriente medio Son abundantes las zonas desérticas El término hebreo midpar señala una zona de pastos que durante el verano se torna seca y desaparecen estos Amén Así que Cuando yo fui a Israel hace unos meses Me fijé en que sí, hay muchas tierras bien áridas Allá Cerca de Jerusalén y otros lugares Pero no son desiertos como Ya estamos acostumbrados nosotros Tal vez que Como el desierto Sahara Es pura arena Hay vegetación Hay lluvia que si cae Hay el rocío que baja Y desciende Como la Biblia habla del rocío de Hermón Del monte de Hermón Entonces Tal vez son desiertos pero de todas maneras son áreas y zonas áridas De poca lluvia Y entonces cuando la Biblia habla de un desierto Está hablando de las experiencias en nuestras vidas de sequía espiritual O tal vez de escasez de recursos Ya que en un desierto no existen los recursos Tal vez como en una ciudad o un lugar Donde hay mucha selva, donde cae mucha agua En un desierto por supuesto Es un lugar de sequía Es un lugar de escasez de agua Y escasez tal vez de fauna Y de pastos Aunque allá tienen bastante ovejas Amén, gloria al Señor en Israel Entonces sostienen estas tierras Allá sostienen cierta clase de animales También un desierto no solamente Puede ser experiencias en nuestras vidas de sequía espiritual O escasez de recursos Pero también tiempos de presiones Estamos viviendo en tiempos de presiones hermanos Usted sabe que aquí en los Estados Unidos Y alrededor del mundo entero Existen muchas presiones Y esas presiones nos afectan A veces usted viene de un país Y en ese país hay problemas Hay problemas en Puerto Rico En Venezuela, en otros países Hermanos que vienen Oriundan de esos países Sienten presiones Pero hay presiones De muchas clases en nuestra vida Amén Y también oposiciones Y cuando estás sintiendo oposición Del enemigo O presiones O presiones de la vida O una sequía espiritual Donde muy poco usted siente Tal vez la manifestación del Espíritu Santo En su vida El diablo puede aprovecharse de eso Y yo he pasado por tiempos Cuando sí espiritualmente Aunque estaba orando Y buscando de Dios Me sentía como seco Yo no sé si usted ha experimentado Creo que si usted Ha servido a Dios Por un buen tiempo Usted ha pasado Por un momento cuando Usted está alabando a Dios Por fe Sirviéndole a Dios Haciendo todo lo que debe hacer Asistiendo a los cultos Pero estás pasando Por un momento Una sequía espiritual En su vida Y yo A través de largos años De servirle al Señor Yo he visto Ese patrón Que a veces Cada en cuando Pasamos por un tiempo Cuando Estamos haciendo Lo que debemos hacer Pero de todas maneras Es como que estamos pasando Por ese valle Esa lucha Esa prueba De una sequía Espiritual Donde hay Falta de recursos Y muchas veces Hay falta de recursos En nuestras vidas Económicas Necesidades que tenemos Presiones que vienen De adentro Y por fuera Amén Sobre nuestros hogares Y sobre nuestras vidas Espirituales Y entonces Estas son Las pruebas Que vienen En El desierto Gloria al Señor Jesús Ahora En 1 de Corintios Capítulo 10 Pablo dice Hablando De lo que sucedió En el Antiguo Testamento O sea Las cosas que sucedieron Cuando salieron de Egipto Cuando pasaron El Mar Rojo Todos estaban Bajo la nube Todos estaban Bajo la columna De fuego Todos pasaron Por el Mar Rojo Gloria al Señor Y Después Que salieron De ahí Pues Se introdujeron Fueron introducidos Por Dios Al desierto Y Pablo dice Estas cosas O sea Todas las cosas Del Antiguo Testamento Les sucedieron Como Diga Ejemplo Diga ejemplo Todo lo que sucedió En el Antiguo Testamento Con relación A Israel Son Ejemplos Son sombras O tipos Para nuestras vidas Hoy en día Nosotros Hoy vamos A tener La misma Clase De De secuencia De cosas En nuestras vidas Que ellos Enfrentaron En sus vidas También Como nación Y como pueblo Entonces dice Les sucedieron Como ejemplo Y fueron escritas Diga Diga Como enseñanza Para nosotros O sea Que Todo esto Que fue escrito Fue escrito Para usted Y para mí Imagínese Me siento Un poco especial La Biblia Dice Que esta parte De la Biblia Fue escrito Por mí Directamente Y por ti También Amén Porque Dios Sabe Que nosotros También Vamos a vivir En carne Viva Y experimentar En nuestras vidas Las mismas Cosas Y sucesos Que ellos Que se dieron En las vidas De ellos Gloria al Señor Entonces dice Que Escritas Como enseñanza Para nosotros Para quienes Ha llegado El fin De los siglos Y sigue En el versículo 12 De 1 Corintios 10 Y Pablo dice Por tanto El que cree Que está firme Tenga cuidado No sea Que caiga Entonces Él dice Que todas Estas cosas Sucedieron Y fueron Escritas Para nosotros Como ejemplo Para cada uno De nosotros Y luego Él dice Por tanto El que cree Que está firme Tenga cuidado No se siente Usted Tan seguro Ni tan seguro De que Usted está ¿No? Exento O Exonerado De pasar Por esta Clase De lucha Y prueba Y batalla Para cada Uno de nosotros Hay un desierto Aló Para cada Matrimonio Hay un desierto Para cada Joven Hay un desierto Para cada Pareja Hay un desierto Para cada Iglesia Hay un desierto Para cada Pastor Hay un desierto Para cada Creyente Hay un desierto Sus hijos Van a pasar Por desierto Usted va a pasar Por desierto Porque si Ellos Siendo El pueblo De Dios Siguieron Ese mismo Patrón En su existencia Al salir De Egipto Dios Los Introdujo Al desierto Y el desierto Fue parte De su existencia Espiritual Y así Será Para nosotros También Gloria al Señor Cada Uno de nosotros Pasaremos Por lugares Desérticos Amén Así que Hay que tener Cuidado Que no vayamos A pensar Amén Que estamos Todo firme Y nos agarra A un desierto Nos agarra Un tiempo De escasez Nos agarra Un tiempo De sequía Espiritual Y nos Tumba Al suelo Tengámoslo presente Hermano Que necesitamos El Señor Jesús En todo Lo que Hacemos Ahora Hay Hay personas Que pasaron Por ejemplo Moisés Gastó 40 años En el desierto Cuidando Ovejas Donde Dios Lo estaba Preparando Para ser El líder Que usara Para sacar A los israelitas De Egipto Usted sabe Se acuerda Que Él se levantó Y mató Un egipcio Y cuando Mató El egipcio Yo creo Que en su mente Moisés Estaba Identificándose Con el pueblo De Dios Él vio Lo que estaba Pasando Como estaba Castigando Uno de sus Paisanos Hebreos Y entonces Él se metió Para sacar La cara Para defenderlo Porque en ese Instante Algo Entró En su corazón Él sintió Un llamado Y él sintió Que la forma De liberar El pueblo Era Pelear Con sus Fuerzas Y vencerlos Pero cuando Él vio El egipcio En el suelo Se dio cuenta Va jugando Se va corriendo Y Dios Lo lleva A un desierto Y por Cuarenta Años Moisés Está En la escuela Del desierto Ahora yo no quiero Gastar cuarenta años En la escuela Del desierto Ni usted Tampoco Pero si Dios Iba a usarlo Para su honra Y para su gloria Dios tenía Que hacer Que él pasara Por ese tiempo En su vida Y lo mismo Es con nosotros Si Dios Nos va a usar Para su honra Y para su gloria Habrá momentos Cuando Él nos va A introducir En un desierto De preparación Para mayores Cosas Amén Porque en el desierto Moisés Aprendió A ser Pastor Acuérdese Él se crió En una casa Con dinero Con fama Con popularidad Con todo A su alcance Como hijo De la De la hija Del faraón Amén Y entonces Cuando él Escogió Sufrir mejor Con el pueblo De Dios Dios lo manda Fuera De ahí A un lugar Desértico Y en ese lugar Desértico Dios comenzó Dios comenzó A trabajar En su vida Y Dios Le dio Corazón De pastor Porque él Tenía que Liderar Ese gran Pueblo De Dios Que se Calcula Solo hombres Más de 600 mil Bueno Calcúlalo usted Si la Biblia Dice que De hombres Eran más De 600 mil Cada hombre Estaba casado Con un millón Y no sé cuánto 200 mil Más o menos Y si tienen hijos Los míos Aleluya Imagínense Algunos tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 También una docina Gloria al Señor Jesucristo Imagínense Si Si tenían 4, 5 hijos Cada uno Hermanos Estamos hablando Una cantidad Enorme De personas Que fueron liberados Este hombre Moisés Necesitaba Tener una experiencia Propio Con Dios Y lo tuvo Cuando estaba Ante La salsa Que ardía Pero no se Consumía Y quitó Amén Su sandalia De sus pies Amén Se separó De lo inmundo Y se acercó Al fuego Del Espíritu Santo Usted y yo Tenemos que Separarnos De lo inmundo Porque los zapatos Significan El caminar Del cristiano Y la parte Del pie Que viene En contacto Con la tierra Que es La suciedad Y lo terrenal Dios dijo Quita La sandalia De tus pies Porque el lugar Que pisas Ha sido Santificado Por la presencia De Dios Amén Aleluya Cuanto 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 dan Gloria A Dios Después Cuando Dios Apenas Apenas Que Dios Los sacó Del De Egipto Hermanos Dice 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 la palabra Que los Llevó A propósito Por el desierto Los hubiera Llevado Por otro lado Mejor Dios dijo No No Voy a Introducirlos Al desierto Porque hermanos En el desierto Donde Dios Nos prueba Amén Y Dios Tuvo Que probar Su Pueblo Acuérdese Estamos Hablando De Dos millones O un millón Y medio Tal vez De esclavos No estamos Hablando Tal vez De personas Gente Que estaban En esclavitud De un día Para otro Son liberados Gracias A Dios Que Dios Los introdujo Al desierto Con un propósito De Probarlos Refinarlos Hacer De ellos De veras Un pueblo Amén Es lo mismo Con la iglesia Una iglesia Puede ser Un grupo De gente Nada más Pero no es Iglesia Una iglesia Es un grupo De personas Que tienen Una meta Común Que están Luchando Juntos Para el bien De la obra Del Señor Jesucristo Unidos Amén Hay muchas Iglesias Que tienen Gente No queremos Más gente Queremos Disípulos Queremos Creyentes Gente Comprometida Con la Causa Del Señor Jesucristo Amén Para eso Dios Para eso Dios Tuvo que Hacer Que ellos Pasaran Directamente Por el desierto A primera A primera Instancia Amén Y después Hermanos Dice la Biblia Que cuando Llegaron A las Orillas Del río Jordán Para cruzar Y entrar Y entrar En la Tierra Prometida Imagínense Hermanos Este Dios Permitió Que fuesen Probados Una vez Más Y fallaron Y cuando Fallaron Dios Los hizo Devagar Divagar Perdón Por el desierto Por cuarenta Años Amén Cuarenta Años Gloria a Dios Entonces Dios Otra vez Amén Usa El desierto Como un lugar Para probar Su pueblo Después David Sabemos David Gastó Mucho Tiempo En el desierto Corriendo Cuando estuve Allá En Palestina Fuimos A ver Una cueva Y esa cueva Es donde Supuestamente Saúl Donde David Perdón Saúl Estaba dormido Y David Entró Y lo iba a matar Con la lanza ¿Se acuerdan? Fuimos a esa cueva Vimos Ese Ese Lugar Entonces Era un lugar Desértico Había un chorro De agua Que estaba Bajando Por ahí De este lado Pero por Afuera Y por todo Otro lugar Era bien Desértico Mucha arena Muy árido Amén Gloria al Señor Cerca del mar Muerto Entonces Hermanos David Gastó Mucho Tiempo En el desierto Corriendo De Saúl Antes De que Dios Permitiera Que ascendiera Al trono Entonces Antes De que Dios Nos puede Usar Para mayores Cosas A veces Tenemos Que Estar Expuestos A un desierto Unas experiencias En el desierto Que no queremos Vivir Gente Persiguiéndonos Que se yo El enemigo Atacándonos Bueno Gloria al Señor Amén Hay veces Hasta la gente Atacando Amén Bueno Nadie Ha sido Atacado Gloria a Dios ¿Usted sabe Por qué la gente Tira piedras Al palo De mango Porque tiene mango Porque tiene fruto Y si usted Está haciendo Algo Para Dios Y tiene fruto Espérate Porque te van A tirar Palos Y piedras Porque van A querer Bajar El fruto Que tienes Y participar Del fruto Ellos Tal vez No hicieron Nada Ni lo sembraron Ni nada Pero si tienes Fruto En su vida Alguien va A tirarte Una piedra Bueno Eso no costó Nada El Espíritu Impulsó A Jesús Jesús Es nuestro Ejemplo En todo Al desierto ¿Dónde? Al desierto Donde fue tentado Por Satanás Por cuarenta días Donde él ayunó Donde estuvo Con las tierras Del campo Los chacales Los Las culebras Las arañas Las arañas Escorpiones Los leones Existían en Palestina En aquel entonces Entonces Este Jesús estuvo Entre los animales Y dice la palabra Que no le hicieron Daño Porque él fue El creador De esos animales Y andaba Con ellos Y no le hicieron Daño Amén Eso a mí Me enseña Que Hay muchos animales Que nos atacan Amén Porque a Dios No me refiero Espíritus hermanos Amén Aleluya No se asustan Pero si Hay muchas Cosas Que nos atacan Pero el Señor Puede cambiar Esa persona Créanme Ah me están Atacando En el trabajo Bueno Dios Puede tocar El corazón De esa persona Dios es el Que maneja El corazón De ser humano Él lo puede hacer Amén Despiértese Alguien Amén Aleluya La alarma Suya Está tronando Ahí Amén Esas cosas Suceden Hermanos Amén Entonces Ahí está No dijo No dijo Isaías Que pondrán Su mano Sobre la cueva O el hoyo De las pi Y que las pi No los picará Eso quiere decir Si usted pone La mano Sobre La cueva De una Culebra Venenosa Y usted Tantea Esa culebra Que va Dice la Biblia Que vendrá Un tiempo Cuando Cuando Pondrán Su mano Sobre el hoyo O el nido De las pi Y las pi No hará Nada Estaba Refiriéndose A los que están Nacidos De nuevo Del agua Y del espíritu Que hemos sido Transformados Por el poder Del espíritu Santo Amén Que antes Que antes Cuando Andábamos Como decimos En Panamá En la chuleta En la carne Si alguien Nos Pusiera la mano Así para Atientas Para A ver Sacábamos Las garras Y le dábamos Y le metíamos Los colmillos Con el veneno Pero Jesús Cambia El corazón Del ser humano Si está Nacido De nuevo Y sometido Al espíritu Santo Pero si usted Anda en la carne Anda Abrazado Con el viejo Hombre Y si alguien Si alguien Le tienta Así Ya Se le mete Los colmillos Se le mete El veneno Y lo mata Así puede Así soy yo Bueno Así eres tú Si estás Nacido De nuevo Del agua Del espíritu Y estás Viviendo Sometido Al espíritu Santo Si alguien Le viene Le Usted dice Gracias Señor Por la paciencia Que me has dado Señor Y por el dominio Propio Que me has dado Señor Cuanto dan Gloria a Dios Amén Y en vez De Atacar Y esos Animales Y fierras En la presencia De Jesús No podían Hacerle Hacerle Daño Cuando alguien Está En la presencia De Jesús Se somete A la presencia De Jesucristo Jesús Cambia Su vida Su lengua Su forma De hablar Su conducta Todo Todo cambia En el nombre De Jesús Ahora Las razones Por qué Cada creyente Tiene que pasar Por el desierto Están reveladas En Deuteronomio Capítulo 8 Amén En Deuteronomio 8 2 y 3 Dice la Biblia Y te acordarás De todo El camino Por donde El Señor Tu Dios Te ha traído Por el desierto Durante estos 40 años Aquí están Las razones Que pasaron Por esos 40 años De prueba Primero Para Digo conmigo Para humillarte Segundo Probándote A fin de saber Lo que había En tu corazón Y tercero Si guardarías O no Sus mandamientos Y te humilló Y te dejó Tener hambre Y te alimentó Con el maná Que no Conocías Ni tus padres Habían conocido Para hacerte Entender Que el Hombre No solo Vive de pan No solo Vive Y se alimenta De lo natural Sino que Vive de todo Lo que procede De la boca Del Señor Amén Estas son Las razones Por las cuales Dios permitió Que ellos Pasaran Por esa experiencia De desierto Amén Gloria al Señor Ahora primero Quiero que te fijas Hermanos De Autonomio 8 2 y 3 Que dice Y te acordarás De todo el camino Por donde el Señor Tu Dios Te ha traído Por el desierto Durante estos 40 años Ahora Son 40 años Tal vez su desierto No es de 40 años Espero que no Pero Cada uno de nosotros Pasamos por un desierto Donde somos probados En el caso En el caso de ellos Su Su Desierto Se atribuye O se atribuía A su falta De obediencia Y falta de fe Para entrar En la tierra prometida Y recibir Todo lo que Dios Tenía para ellos Pero quiero que usted Nota algo Que es Dios Quien los trajo Por el desierto Es Dios Quien los trajo Por el desierto Amén Cuando usted está En un desierto Tienes que estar Atento Y a la alerta Para entender Que es Dios El que le ha puesto En esa situación Para enseñarte Una lección Amén Y cuando los israelitas Creyeron En el mal reporte De los 10 espías Tenían que pasar 40 años De prueba En el desierto Pero note Que no fueron Abandonados Por Dios Sino el Señor Tu Dios Te ha traído Por el desierto A veces Estás en un desierto Pero estás ahí Traído por Dios Porque Dios Tiene un propósito De purificar Su vida Para hacer de ti Algo que Él puede utilizar Y después De los 40 años Usted notará Por el mal reporte De los 10 espías Amén Con todo eso Dice la Biblia Que Dios Los introdujo Al desierto Dice la Biblia El Señor Tu Dios Te ha traído Por el desierto Así que Dios No nos abandona No nos abandona En el desierto Él está a nuestro lado Él está ahí Aunque nos Mete en el desierto No nos abandona En el desierto Él está ahí Con nosotros Porque Él Tiene un propósito Con lo que Él está haciendo Amén Ahora en Deuteronomio 8 15 Al 18 Dice 8 15 Al 18 Él te condujo A través Del inmenso Y terrible Desierto Él te condujo Mira Con sus serpientes Abrazadoras Y escorpiones Tierra sedienta Donde no había Agua Él sacó Para ti Agua De la roca De pedernal En el desierto Te alimentó Con el maná Que tus padres No habían conocido Para humillarte Y probarte Y para finalmente Hacerte bien El propósito De Dios En todo eso Era hacerte bien Al final Yo quiero decir Hermanos Esa prueba Ese desierto Que hoy Estás atravesando No es con el fin Y propósito De destruirte Porque al final Te cuentas Al postre Como decimos Nosotros Hermanos Dice la Biblia Y para finalmente Hacerte bien Quiere decir Hermanos Que Dios Nos permite O nos introduce En un En un desierto Sea por Sus propósitos Divinos O sea por Nuestra Desobediencia Y entonces Observamos Que al fin De cuentas Lo hizo Para hacernos Bien Porque al otro Lado del desierto Cuando entramos En la tierra Prometida Donde hay abundancia Y bendición Es Ese es el propósito Que Dios Tuvo Para con nosotros Todo el tiempo Pero tuvimos Que pasar Por el desierto Y ser probados Por Dios Ahora Aquí hay una palabra Que Dios usa Dice Yo le hice Pasar Por el desierto Para humillarte Para humillarnos ¿Será que necesitamos Ser humillados? A veces Si A veces Si hermanos Porque aparentemente La humildad Es de tanta Importancia Dios Que nos Permitirá Atravesar A un desierto Por largo tiempo Para desenvolverlo En nuestra vida Oh Pastor ¿Usted quiere decir Que Dios Me va a hacer Pasar por un desierto Para humillarme? Claro Que si Él lo hará Lo hará En mi vida Lo hará En su vida Lo hará En cualquiera De las vidas De sus hijos Porque a Dios Le importa El corazón Humillado Delante De su presencia Cuanto Dan gloria Al Señor Ahora la humildad Es una cosa Extraña El momento Que lo pienses Tener Lo pierdes ¿Aló? El momento Que pienses Tenerlo Lo pierdes Porque Si piensas Que lo tienes No lo tienes Si usted No se humilla Delante De Dios Hermano No estoy hablando A la gente Pagana O gente Que no conoce A Dios En la relación Que usted tiene Y yo tengo Hemos un pacto Con Dios Y Si usted No se humilla Si yo no me humillo Dios se encargará De humillarnos O podemos Humillarnos Nosotros mismos O Él Va a buscar Los medios Para hacernos Humillarnos No estoy hablando A humillaciones Estoy hablando A A esa actitud De Sumisión De sometimiento Al Señor Jesucristo En nuestra vida Donde de veras Reconocemos Que aquí a Él Lo necesitamos Más que todas Las cosas En el mundo Ahora Recuerda Recuerda hermanos Que la humildad La humildad No es negar El poder O el don Que tienes En su vida Es Reconocer Que el don Vino de Dios Se lo voy a repetir Reconocer Que el don Vino de Dios Y no de usted Y el poder Se manifiesta A través De usted No de usted Dios Te usa Como un medio Usted Se humilla Delante Y Él Te puede usar La gente Arrogante Y orgullosa Muy pocos Dios Los puede usar Amén Amén Ahora En 1 Corintios 15 9 10 Pablo dice Porque yo soy El más Pequeño De los apóstoles Que no soy Digno De ser Llamado Apóstol Porque perseguí La iglesia De Dios Pero mire lo que dice Más por la gracia De Dios Soy lo que soy Pablo Pablo no estaba hablando Andando así Agachadito Como con cara De triste Soy humilde Soy humilde Soy humilde Soy manso Soy humilde Soy humilde Soy humilde Si alguien le tantea Le dan uno Y soy humilde Soy humilde Pablo está seguro De quien Él es Pablo sabe Que tiene dones Él es apóstol Lo único Es que él Él sabe Que es por la gracia De Dios Que soy Lo que soy Yo no sé Cómo usted se siente Yo en esta noche Yo me siento Igual que Pablo Por la gracia De Dios Soy lo que soy Amén Amén Ahora Si usted se Fija En la vida De Pablo Por ejemplo Lo que acaba De leer Fue escrito En el año 59 Después de Cristo 1 Corintios 15 9 Porque yo soy El más pequeño De los apóstoles Esa es la mentalidad De Pablo Él sabe Que está llamado Por Dios Él sabe Que tiene autoridad Pero el que tiene Autoridad No lo tiene Que mostrar Porque lo tiene El que tiene Que mostrar Que es algo No lo es Si tienes autoridad La gente sabe Que tienes autoridad La gente respeta La autoridad En su vida Pero Pablo Dice yo soy El más pequeño De los apóstoles Eso lo escribió En el año 59 En el año 63 Después de Cristo En Efesios A la carta De los Efecios Capítulo 3 Versículo 8 Él dijo A mí Que soy menos Que el más pequeño De todos los santos Fue de los apóstoles A los santos Él dice Soy el menor De los apóstoles Ahora Unos años después Él dice Soy el El más pequeño De todos los santos Mira la mentalidad De este gran De este gran Hombre de Dios No se creó La gran cosa Y entre más Tiempo que pasa En su vida Más entiende Que él Que él realmente No es nada Y Dios es todo En su vida Si Dios Logra A usar Su vida Siempre Siempre Mantenga Presente Algo Que fue Dios El que lo Hizo Y no usted Él es el Que te levantó Es la unción De él El llamamiento De él Y si usted Vive una vida Sometida Al Señor Jesucristo Y no No Se le llena La cabeza De aires No se infla Como Chompipe En el año Sesenta y cuatro Un año Después Que escribió Los efecios Y donde Él dijo Soy más pequeño Que todos los santos Dice Mira lo que dice Pablo Este hombre Es una ciencia Leyendo la vida De este hombre Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar A los pecadores De los cuales Yo soy el primero Yo soy De los apóstoles Soy el El menos Que todos Soy menos Que todos Los santos Y soy el pecador Más grande Que existe Porque Pablo Apreció Lo que Dios Había hecho En su vida Y Pablo Nunca se le olvidó De que ser apóstol Fue por la gracia De Dios Y que aún Con los santos Él se sentía Como el menor Que todos los santos Y dice Wow Si quieres saber La verdad Cristo vino A salvar A salvar Los pecadores De los cuales Yo soy El primero El peor Que haya existido Una persona Que tiene Esa mentalidad De gracia De Dios Viene Y va A hacer Grandes Cosas Para Jesucristo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Citamos Ese texto Fuera de contexto Solo lo citan Cuando la gente Se gradúan Cuando la gente Están Cuando la gente Están boxeando El boxeador Dice Y está dándole Pum 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 Al otro No creo que Cristo Tiene nada Que ver Con pelear En un renglón Con otro Otro boxeador No creo que Dios Tiene nada Que ver Con un juego De fútbol Todo lo puedo Cristo Que me fortalece Metí un gol De eso No está hablando Entre más tiempo Pablo Tiene de servirle A Dios Su concepto De sí mismo Se reduce Ya veo Que no voy A terminar Ahora ser humilde Ser confortable Con quien tú eres En el Señor Escucha De manera Que no sientes Necesidad De engrandecer O exaltar A sí mismo Donde Dios Te ha puesto Donde Dios Está usando O como Dios Está usando Eso es ser humilde Ser confortable Con quien tú eres En el Señor De manera Que no sientes Necesidad De engrandecer O exaltar A sí mismo Hay gente Que Que Bueno Suena Su propia Trompeta ¿No? Y usted va a saber Todo lo que ellos Han hecho Porque siempre usan Yo, 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 yo Son yo, yo Yo, yo, yo hice Yo fui Yo oré Yo empuse manos Yo, 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 yo Cuando usted Escucha a una persona Diciendo Yo, 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 yo Ten cuidado Esa persona Está buscando la forma De engrandecerse En sí mismo Y el único Que merece Alabanza Y el único Que merece Amén Ser enaltecido Es el Señor Jesucristo Ahora Pablo dice Pablo dice En En Filipenses Capítulo 2 Versículo 3 Ahora acuérdese Dios usa el desierto Para humillar Para humillarnos Es un medio Que Dios usa Dice No hagáis Por contienda O vanagloria Nada hagáis Por contienda O vanagloria Nada hagáis Por contienda O vanagloria Antes bien Con que Humildad Estimándoos Unos a otros Como superiores A sí mismos Yo puedo tocar Mejor que esa persona Yo puedo cantar Mejor Yo puedo predicar Mejor que el hermano Juan Yo puedo Si me dan La oportunidad No le van a dar La oportunidad Es el mismo espíritu Que tiene Le excluye De ser usado Tienes que Aprender A vivir Humildemente Delante de Dios Y Dios Siempre Vela Al que se humilde Pero mire de lejos A los altivos Pero de cerca Los que son Humildes Y mansos De corazón Cuanto dan gloria Al Señor Señor Jesús Estaba Leyendo Una anécdota Dice que En el verano De 1986 Dos barcos Grandes Buques así Grandes En el mar Negro Dice que Fuera de la Costa de Rusia Se estrellaron Cientos de pasajeros Murieron Cuando fueron Echados a las Aguas Congeladas Y después Dice que Una investigación Reveló La causa Del accidente No fue Un problema Con la tecnología Como radar Una malfunción Algo así No fue Neblina Que causó La causa Fue La ostinación Humana Porque un capitán Estaba en un barco Y el otro Capitán Estaba en el otro Barco Y estaban avisando El uno Estoy en tal ruta Y el otro Le mandó a decir Yo ando en la misma ruta Muévete por favor No me muevo Muévete tú Muévete tú Muévete tú Yo no me muevo Muévete tú Yo no me muevo Y los dos Se dieron de frente Y cientos de personas Se murieron A veces Es mejor ceder Amén No yo no Yo no voy a ceder Yo voy a darme De frente Con la persona Y voy a estrellarme En contra de esa persona Y vamos a ver Qué sucede Sal si puede Amén Hermanos Necesitamos tener Un espíritu De humildad El esposo De Abigail Era un hombre Rudo y crudo Y cuando David Vino Le echó De menos Al que iba A ser el rey Y que era Un guerrero En Israel Pero Abigail Una mujer Sábia Sensata Ella sabía Que ella podía Desarmar Todo el embrollo Y todo el problema Solamente por ir a David Y decirle David Mi señor Ella reconoció Que David Ella se humilló Por su esposo Porque él no tenía Suficiente sentido Él era uno de estos Capitanes de barco Que iba directamente Para toparse Con David Para estrellarse Contra David Y en vez de Ceder El paso Vale Gloria a Dios Yo me voy Por este lado Y voy a llegar Igual como ustedes Como la gente Aquí en Houston Cuando usted Está en La carretera Y usted está dando 70 y vienen Detrás de ti Y comienza A comerte La defensa Así Del carro Atrás Se ponen Bravos Se ponen Enojados Dan la vuelta Y se meten Por todo el tráfico Como locos Mejor se da el paso Vaya si quiere Gloria a Dios Amén Yo voy a llegar Como dos o tres minutos Después de usted Pero con mi Con mi vida intacta Gloria al Señor Jesús Amén Y andar como un loco Así desenfrenado Papa que Un buen ejemplo Papa que me ha regañado Pues ya no está aquí Para regañarme Pero me ha regañado En tiempos pasados Y yo estoy terminando Y recuerdo Estaba yo En el campamento Cuando había Un solo distrito De Texas Ese lugar estaba lleno Había como Diez mil personas Yo no sé cuánto Ahí en ese lugar Ese lugar es enorme Tan enorme Que cuando Antes tenían Un tabernáculo Más pequeño Cuando el Espíritu Santo Comenzaba a mover Los muchachos Corrían Dando una vuelta A todo El tabernáculo Pero cuando Construyeron el nuevo Tabernáculo Yo me fijé Dios comenzó a mover Y salieron Esos muchachos Corriendo Iban a dar una vuelta Y algunos A la mitad del camino Estaban con la lengua Para afuera Llegaron de correr Amén El papá que estaba Yo estaba En la tarima Era un misionero En aquel entonces Me tenían arriba En la tarima Ahí estaban Estaban Mis pastores El hermano Kilgore Estaban otros Pastores Y ahí Dios Estaba moviendo En gran manera Y de repente Papá que Salió Y La tarima Estaba Es grande Ahí Y entonces De repente Yo veo Que se ubicó Y se Echó al suelo Papá que Yo salí Como agarrarlo Así Y antes Que Más ligero Que rápido Comienza a arrollar Y Va Arrollando así En el piso Y llega acá Y comienza De nuevo Para allá Y después Para allá Otra vez Y para allá Hablando en lenguas Y glorificando Al Señor Jesucristo Yo quería Levantarlo Y Pobre Se agarraron A Por Ese Ajado Por Mal Estaba parado ahí John Y Dios me dijo James Kilgore Tú eres demasiado de orgulloso Si eres orgulloso ¿Cómo estoy yo? Él dijo El Señor me dijo James Kilgore Ponte en el piso Y de vueltas para allá y para acá Y humillete En mi presencia Que yo no sé Ese si es un hombre de Dios Que no le importaba su posición En la iglesia grande De tener posiciones Echó los títulos a un lado Echó todos sus Como Pablo dijo Soy el menor De todos los apóstoles Yo no soy nada Por la gracia de Dios Se tiró al suelo Y se hizo para allá Yo creo No hay tiempo en esta noche Tal vez Yo no estoy diciendo Que tenemos que comenzar A arrollarnos aquí Porque si lo hacemos Vamos a hacer como los Bolichas Mandando gente al suelo Porque hay tanta gente Aquí el domingo Yo no estoy diciendo Que tienes que hacer eso Pero si tienes que humillarte En la presencia de Dios Hermano Tienes que buscar Tienes que buscar del Señor Casi siempre Casi siempre No es así En las iglesias A veces los hombres Ni quieren pasar Pero en esta iglesia Tenemos la gran dicha Que los hombres A veces yo me quedo viendo Este lugar está Taqueado de hombres Y aquí hay dos o tres Hermanos Voy a criticar a los hermanos Ok No estoy criticando Estoy diciendo Hermana No pierdes Su contacto Con Dios No use Sus hijos Como una excusa Para no pasar Adelante No use Cualquier otro motivo Para una excusa Para no pasar Adelante Y de veras Humillarse En la presencia De Dios Porque acuérdense Cuando David Danzó Su esposa Lo echó De menos Ella debía Estar Danzando En vez De criticando Aleluya Gloria a Dios Así que Ya Ya nos vamos Así que El domingo Que viene Si yo no veo Este lugar Lleno de hermanas Alabando al Señor Yo las voy a llamar Aquí adelante ¿Me están oyendo? Porque no vamos A dejar Que la iglesia Se ve rara Lleno de varones Alabando a Dios Allá Y acá ¿Qué pasó Con las hermanas Del tabernáculo De vida? Yo no sé Todavía tiene Una danza Hermanas Todavía tiene Una alabanza Para Jesucristo Hermanas Todavía puedes Humillarse En la presencia De Dios Que no importa Si alguien Te mira Si alguien Te echa De menos Si alguien Habla Que hablen Lo que quieren Hablar Usted Alabe Al Rey De Reyes Y al Señor De señores Y bueno No siento No siento Pasar adelante Alabar a Dios Aunque lo sientes O no lo sientes Usted necesita Buscar De Dios En su vida Varones También Varón No pase Aquí adelante Nada más Para pararse Ahí Usted Alabe A Dios Glorifique A Dios Y la esposa De David Dijo Ahí Estás David Desnudo Alabando A Dios Como un Cualquiera Ahí Y ella Viendo Por una Ventana Criticando Lo que ella Debía Haber Estado Haciendo No critique A su esposa No critique A otro Hermano Amén Usted Alabe A Dios Con libertad En su vida No deje Que nadie Te robe Que nadie Te robe El derecho De alabar A Dios Mira Yo recuerdo Con esto Termino Recuerdo Un pastor Que me llamó Antes del culto Como unos 10 minutos Antes que comenzara El culto Allá en Panamá Y el pastor Me dice Pastor Dice Bueno Guaño Yo Yo voy a ir Al culto Y alaban A Dios Y todo Y yo No voy a Predicar Le dije ¿Cómo? ¿Por qué no vas A predicar? Dice La hermana Y yo Tuvimos Palabras Un enfrentamiento Unas palabras Ásperas Y Yo me siento Mal Así que Yo no puedo Predicar Yo no puedo Predicar Le dije Usted Usted Va a ir Al culto Y usted Va a ir A pararse En el púlpito Usted Va a Predicar Como siempre Ha Hecho Nada más Pídele Perdón Al señor Ahorita Perdóname Señor Porque Deje unas Palabras Ásperes A mi Esposa Peleamos Peleamos Antes El culto Perdóname Papá Porque no Tienes Tiempo A arreglar Las cuentas Con Esposa Ahorita Así que Nada Vaya Y haga Lo que Dios Te llamó A hacer Porque Esas Ovejas Vinieron Buscando Pan Buscando Tienen Hambre Tienen Sed Necesitan Ser Tocados Por La Palabra Así que Usted Cumple La Función Y La Vocación Que Dios Le Ha Dado Y Después Del culto Arregles De cuentas Con Mamá Amén Aleluya Yo no creo que Nunca Nunca he Predicado Peleado Con la Hermana Aurelia ¿Verdad Hermana Aurelia? No, no, no No creo Gracias Pon eso en pie Hermanos Amén Gracias Jesús Gracias Que nunca Nunca Me ha Pasado Pero se Me pasaría Y me Tocaría Predicar Tuviera Que Predicar Tal Vez Predicar Del Perdón Ayúdame Señor Jesús Amén Somos Humanos Hermanos Todos Amén Padre Santo Gracias Te damos Por su Presencia Gracias Señor Por esta Palabra Gracias Señor Porque Nos hace Pasar Por el Desierto Pero el Fin De todo Es para Hacernos Bien Aleluya Para levantarnos Para bendecirnos Para utilizarnos Y para Introducirnos En lugares Mejores De donde Estamos Ahora mismo Siga Bendiciendo Este Pueblo Siga Hablando Este Pueblo En En El Nombre Del Señor Jesucristo Amén Dios Bendiga Hermanos Salúdense Los